Hola, hola, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video donde les voy a mostrar compras que hice en Dollar City, pero son compras para Navidad, puntualmente para mi árbol, porque todos los años estoy comprando como un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, porque no quiero tener siempre el mismo árbol, o sea, la misma decoración, entonces me motiva por ejemplo hacer este año todo dorado o todo rojo con dorado, el otro año todo rosa con dorado o con plateado y algo así, entonces tengo como, digamos que decoraciones de varios colores y las voy alternando año tras año, este año tengo muchas ganas de rojo con blanco, así que ahí lo voy a ir acomodando, aunque no solamente van a ser arbolitas rojo con blanco, sino que también tengo muñequitos, creo que eso se llama hechos en paño lency, no estoy segura del material, pero hay de esos muñequitos divinos para árbol, ya ustedes entenderán. Bueno, les cuento que una de mis amigas de YouTube, Diana Tips, hizo un video mostrando cosas sobre Dollar City, así que, pues cosas de Navidad, obviamente, así que yo vi, pues no vivimos en la misma ciudad, pero yo vi, me emocioné y dije, allá está lo que estoy necesitando, no había pensado en ese lugar, pero dije como, ok, tengo que ir a mirar, si encuentro lo mismo que ya mostró, y me fui a Dollar City ayer, y dije, voy a grabar esto ya, y lo subo ya, porque seguramente si a ustedes les gusta algo de lo que yo compré, pueden ir a Dollar City de su ciudad, y comprar lo mismo, o comprar parecido, o algo así. Yo no grabé la tienda, porque realmente aquí en mi ciudad es complicadísimo si lo ven a uno con una cámara, o con un celular grabando, es muy muy complicado que permitan hacer la grabación. Entonces, como para evitar momentos así bochornosos, dije como, no, yo no, igual yo no sirvo como para disimular con un celular que estoy grabando, no, siento que yo no puedo. O sea, yo tendría que tener la cámara así, y chicas, miren esto, y ahí volteo la cámara, no sé. Pero el caso es que les voy a mostrar. Ahora, después de que salí de ahí, pues no fue que compré un montón de cosas, pero compré. Y después de que salí de ahí, tenía que ir a otro barrio, que también es súper comercial, y buscar unas flores blancas que quería. Recuerden que estoy pensando en rojo y blanco, entonces casi todo lo que compré es blanco. Y rojo, no sé. El caso es que eso que compré por fuera de Dollar City también les voy a mostrar. Ok, empecemos con Dollar City. Bueno, pues la verdad es que yo quería, o quiero, quiero conseguirlas, unas bolas para el árbol o esferas, que son rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, o sea, como un dulce. No en forma de dulce ni en forma de gota, pero sí que traen en redondo los dos colores. Ok. No las encontré en Dollar City, parece que no tienen lo mismo que en todas las ciudades, o en ese Dollar City al que yo fui no estaba, pero bueno. Entonces terminé comprando estas, que son esferas medianas y son transparentes. No son de vidrio, son como de acrílico, parece acrílico. Y entonces lo que haces es quitar esta parte de arriba y rellenarlas como tú quieras. Les puedes escribir cosas por fuera, lo que quieran. Estas tres me costaron $7,000 y de estas me compré tres paquetes. Ay, me jale el pelo. Tres paquetes. Mi árbol es muy grande, pero como ya tengo otras esferas rojas y doradas, pues entonces no necesitaba como 50 de estas, sino distribuir. Y ya ustedes saben que no necesariamente tiene que ser todo el árbol lleno de las mismas esferas. Ok. Lo primero que pensé fue, tengo que conseguir bolitas de icopor para rellenar esto como si fuera nieve, porque así es como me gustan. Y ahora el fin de comprar esto vacío es porque dije, bueno, yo le voy a poner el blanco como sea. Bueno, entonces en Dollar City ya no habían las bolitas, esas chirriquitiquitiquiticas de nieve. Así que lo que encontré fue esto que dicen que es base, ah no, relleno de florero. Relleno de florero. Entonces, quiero pensar que esto lo ponen en el fondo del florero. Ven que, o sea, todas son transparentes, pero unidas se ven blancas. Entonces yo dije, esto me sirve como nieve, no hay problema, cada paquetico de estos, 6 mil pesos. No es mucho, pero tampoco voy a rellenar cada esfera hasta el tope, ¿no? Ok, como las ramas de mi árbol son completamente verdes, pues entonces yo siempre he querido ponerle como esa nieve, pero también me da miedo que al otro año ya el árbol no se vea tan bonito. Y como no he escuchado el post de otra persona, entonces dije, como no, mejor yo no le pongo nieve, sino que busco cositas blancas que pueda adherir a las ramas y que levanten ese tono blanco que yo quiero. Entonces, bueno, en Dollar City encontré esta cajita, y de esta cajita sí compré dos. Cada cajita me costó 5 mil pesos. Y voy a abrirlas porque, miren, allá no las abrí, como por respeto ni me da como cosa, sobre todo porque aquí en mi ciudad molestan mucho si quieres abrir un paquete o algo así. Entonces, pues no la abría ya, pero más o menos viendo, pues miren, son como bolitas de icopor pequeñas, muy pequeñas, agarradas a estos palitos que no sé, seguramente alguna de ustedes sabe cómo se llama ese alambre, y parece alambre dulce, o aquí en Colombia hay un alambre que se puede moldear, y le llamamos alambre dulce, y pues se pueden separar. Entonces pienso que puedo poner dos o tres de estas en cada ramita. La idea es, cada cajita de estas trae 3, 4, 5, 5 ramilletes, ¿no? Y cada ramillete trae 6. Cada ramillete trae 6 bolitas. Entonces, pues eso pienso distribuirlo como en las ramas del árbol. Hasta ahí era Dollar City. Lo que compré en Dollar City no fue tanto, porque yo iba más con la expectativa de las esferas de Navidad que había visto en el video de mi amiga. Pero, pues, aquí no la sabía. Entonces, bueno. Ya por fuera de Dollar City, lo que hice fue ir a un barrio así comercial, y en los remates, en unas tiendas donde venden cosas muy económicas, también venden flores, luces, todo eso. Entonces compré esto que había estado buscando por dos años, pero yo quería, no, yo quería no, yo evidentemente fui tacaña porque no me los quise comprar en Dollar City. En Dollar City estos ramos, esto me parece tan lindo, estos ramos, digamos que así, cada uno vale 5 mil pesos. Y yo ayer encontré estos tres por 5 mil pesos. 5 mil pesos es un poquito más de un dólar, por si me estás viendo de otro país. Entonces, pues, no es costoso. Y me sirve muchísimo. Así que compré estas tres por ahora, porque pienso ponerlas como en la parte de arriba del árbol, como saliendo. Vamos a ver cómo se ve, porque les confieso que yo no soy experta decorando. Siento mucho déficit cuando quiero decorar un árbol, y que se vea muy, muy bonito, como esos árboles de revista, o como mis amigas decoran sus árboles. Yo no soy tan, tan pro. Pero bueno, la idea es ponerlas y aprovecharlas. Y si no, pues iré a comprar otras tres para distribuirlas por el resto del árbol. Sí, como meterlas entre las ramas y ya. Ok, cuando llegué a este barrio donde iba a buscar las flores, encontré la bolsa de Icocor. Esta bolsa me costó dos mil pesos. Es muchísimo para lo que yo necesitaría, digamos, con relación a rellenar las esferas. Y más de esas esferas no creo que compré. Entonces, las que sobren, las voy a obsequiar. Y conseguí dos flores que eran como yo las quería. Bueno, no exactamente, pero de todas maneras se acerca, ¿no? Es que la verdad que no quiero ir hasta el centro, porque yo sé que hay demasiada gente, y este 2020 no está como para andar en tumultos y todo eso. Entonces, lo que hice fue comprar esta, bueno, dos de estas, porque son muy grandes y me da miedo llenar así como medio chiflado y que después quede medio feo. Y llenarme, llenarme, llenarme de cosas que de pronto no voy a usar. No quiero. Quiero más bien ser prudente con ese tema y como que ir mirando. Si me hacen falta, voy a volver porque no queda tan lejos. Y hasta ahora está empezando la temporada de diciembre, así que estoy segura de que voy a encontrar después. Ok, esta es la flor ya acomodada. Hay unas que están un poquito más sueltas, si se dan cuenta. Pero pienso que cuando las ponga en el árbol se van a poder ubicar y se quedan quietecitas. De estas compré dos y esto fue un gangazo porque realmente yo hace unos días había pasado por allí y pregunté cuánto costaban estas flores. Y me dijo una chica, son a 7 mil. Y yo dije, ok, bueno, para ser tan grandes están económicas. Pero ayer que pasé, no estaba la chica, estaba un señor. Y yo dije, bueno, a ver, déjame ver. Vuelvo a mirarlas y vuelvo a pensar porque no encontraba las flores que quiero. Entonces yo dije, como, ¿cómo son? Y me dijo, a 5 mil. Y yo, ¿a 5 mil? ¿Estás seguro? No, entonces yo dije, como, ¿en serio? Deme dos. Espero que les haya gustado el video. Cuéntenme si ustedes también fueron a Dollar City en este tiempo de noviembre o finales de noviembre a comprar cosas o si van a ir. ¿Saben qué? Fui a Home Center también. Como a mirar si estaban las esferas que yo quería y no estaban. Pero sí hay unos paquetes enormes, enormes de, como de 45 esferas de diferentes tamaños y de diferentes formas por 40 mil pesos. Me pareció económico. Hay unas que son ya demasiado grandes como así pero, pues, serían como para una entrada. Yo no sé como para qué sería eso. Entonces, de todas maneras si están pensando en comprar o en ir a mirar échense la pasada por Home Center porque vi cosas muy bonitas un abrazo para todos ustedes que Dios les bendiga y que este sea el mes donde tú de verdad decidas abrirle la puerta de tu corazón a Cristo. Así que, sea por lo que estés pasando felicidad, angustia, dolor quizás desolación tristeza no sé que sea lo que tú estés viviendo pero espero que puedas decir confesar con tus labios que necesitas a tu Creador y que necesitas que te abrace que necesitas que gobierne sobre tu vida que necesitas que toque allí en la fibra más interna de tu corazón y sane todo eso que te está haciendo daño aún si estás feliz pues muchísimo mejor entonces comparte esa felicidad con él y pídele que te llene de muchísimo más gozo y aprovecha para agradecerle las bondades para agradecerle su fidelidad en tu vida y a ti que dices que no crees en Dios en el Creador del Universo de todo este mundo tan precioso donde nos pusieron pues entonces te digo que espero que por fin este año sea el año donde tu cerebro se conecte con esa frase que le mandas a todo el mundo por Whatsapp que dice Feliz Navidad Chao el Creador del Universo